This is your celebration Celebrate good times, come on Cuando me dicen ¿Qué tal los van? ¿Cómo explicarles Que yo no sé Ni dónde estás? ¿Por qué me tienen Que hablar de ti? ¿Cómo decirles Que te quiero olvidar Todo me recuerda A ti Tu sombra Sigue aquí Pues cada paso Que das Cada historia de amor Todo, todo me recuerda A ti Jamás te perdonaré Que no pueda Arrancarte De mí Jamás te perdonaré Que no pueda Volver a sentir Sentir Todo me recuerda Todo me recuerda A ti Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Incluso el aire Huele a ti Todo me recuerda a ti